Vea usted la aprobación del presidente de la república, mire usted esa caída enorme, ¿no es cierto? La Haya lo lleva a 33 y de ahí baja a 25, el más bajo nivel de su aprobación. Ahora el siguiente cuadro, por favor, vea usted, la primera dama, mire usted cómo ha reprobado la población lo que consideran sido las actitudes desinstitucionalistas de la primera dama, 40-27%. O sea, se ha caído, se ha desplomado. Obviamente esto significa que la hacen responsable de muchas cosas. El siguiente cuadro. ¿Ya no hay? Tenemos los dos. No hay afluenciones, ¿sí o no? Ya hay, pero el del gabinete sería ideal tenerlo, ojalá lo puedan buscar, porque 10% de aprobación del gabinete es terrible. ¿Cómo se puede mantener la línea soberbia de decir, no voy a cambiar nada, no voy a discutir nada, nada me interesa, solamente apruebenme, díganme si sí o si no. Con esta realidad. No, no, no. Es que yo vuelvo a corregir, Enrique. Yo no creo, no hay definitivamente ninguna línea soberbia. Insistiré en que lo que el presidente le ha dicho al Congreso no es pecharlo para que digan sí o no. Les ha dicho, señores, lo único que yo necesito es que ustedes lleguen con oficio y me digan sí o no. Pero ¿por qué no le puede haber dicho el presidente y los ministros y el primer ministro, sobre todo, al Congreso? Oigan, sí pues, creo que en algunas cosas tienen razón. En algunas cosas, efectivamente, la población me está también reprobando por algunas cosas en las que yo estoy insistiendo. Tal vez algo yo tengo que cambiar. Porque si los políticos y la población me dicen lo mismo, de repente el equivocado soy yo. No, correcto, Enrique. Es que yo insistiré en que obviamente eso sí se puede hacer y se va a hacer. Los cambios y los gestos políticos, claro que se van y se pueden hacer. Pero por otro lado, lo que tú no puedes tener es un país que tiene un gabinete en donde el Congreso ni siquiera sabe exactamente en qué situación estamos. ¿Tú crees que yo firmaría mañana una resolución de algo? O sea, ¿tú crees que yo me arriesgaría a que un futuro gobierno diga el ministro Pulgar Vidal firmó una resolución cuando no le habían dado el voto de confianza? O sea, yo soy una persona muy responsable profesionalmente y personalmente y políticamente sé que soy responsable político de mi sector. Con la situación del viernes, ¿qué crees que voy a hacer mañana? Voy a tomar el mismo ejemplo que usted dio. Correcto. El enfrentamiento entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos, que llevó al cierre del Ejecutivo. Al cierre del Ejecutivo. No todo, una parte del Ejecutivo. Pero ¿qué ocurrió para que se solucione? Se sentaron a conversar Ejecutivo con Legislativo. Ah, claro. Muy bien. ¿Dónde están sentados aquí el Legislativo con el Ejecutivo? Es que no se hace después, señor ministro. Permítame usted. Creo que se hace antes y que lo que el Congreso le dijo es, mientras no cambies estas cosas, yo no cambio mi abstención. Ese es el mensaje que creo que han recibido. Todos podemos ser generales después de la batalla. Lo que se hizo mal se tendrá que corregir en el futuro frente a situaciones equivalentes. Pero que el diálogo esté iniciado, el diálogo está iniciado. Y creo que eso es bueno. Y el gobierno tiene la capacidad de escuchar el mensaje y de dar gestos políticos adecuados para resolver este impasse. Pero definitivamente también, creo que una enseñanza no debe dejarlo el día viernes. Y es, hay que corregir, hay que escribir bien las cosas para evitar que se generen estos limbos jurídicos, políticos y constitucionales. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y son terribles para el país. Es inexplicable. Porque cuando tú tienes tres Bernales, Valega y otros constitucionalistas, cada uno con una posición, de inmediato tú dices, algo malo está pasando. Pero es que ese documento de la Comisión de la Constitución del 2003, la verdad, dice cualquier cosa y nada a la vez. Pero lo más gracioso es que, por ejemplo, hoy día Javier Velázquez, que era de los que decían, tenemos que estar con ese documento del 2003, hoy día dice no, mañana debe ser un no. Entonces tú dices, oye, pero si los considerándose de tu informe del 2003 te dicen otra cosa. Te dice que tendrías que seguir votando a infinitum. Nosotros podemos olvidar, si mañana les vuelven a hacer lo mismo, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros tenemos nuestros cargos a disposición del Presidente de la República. Además, una cosa que yo te digo, nosotros creo, y esto es muy importante decirle a la ciudadanía, somos personas responsables, somos personas que tenemos una vida personal y profesional y que creo que nadie podrá acusar que no es intachable, pero lo tercero, somos muy leales y somos muy leales con el Presidente, somos muy leales con nuestro Jefe, que es el Presidente del Consejo de Ministros. Los apoyamos, lo apoyamos al Presidente de la República y dejamos en el Presidente de la República que tome las decisiones, que sé que las hará siempre por el bien del país. Pero no me ha contestado la pregunta. Si mañana los vuelven a balotear, ¿renuncian? Nuestro cargo está a disposición por escrito, Enrique. Nosotros hemos escrito. Ya, pero el cargo a disposición no significa renuncia. ¿Y qué cosa significa? Significa, señor Presidente, si usted quiere me quedo. Ahora, aquí también se está generando una confusión, Enrique. El funcionario público, más aún el Ministro, que tiene responsabilidad política, si yo te presento a ti como Presidente, mi carta es renuncia hoy día, y tú me quieres dejar esperando 10 días, yo no me puedo ir. Tú sabes eso. Hasta que el Presidente no te aprueba la renuncia, tú no te puedes ir. O sea, ¿a ustedes lo pueden balotear 10 veces en el Congreso? No, 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 porque nuestro cargo está a disposición del Presidente de la República, y el Presidente es el que tomará las decisiones. El Presidente tiene nuestros cargos a disposición y está tomando como Ejecutivo decisiones, pero sin perjuicio a eso le está diciendo el Congreso, Congreso, cumple tu parte, y tu parte es que me diga sí o no, tan simple como eso. O sea, el resto no importa. No, no, lo otro, los gestos políticos, lo vuelvo a reiterar, claro que van a estar presentes, pero... Pero el Congreso espera gestos políticos antes de la votación, no después. Estamos en eso, estamos dialogando, como te he dicho, claro que sí está dialogando. Vamos a un corte y después volvemos para seguir esta conversación. Estamos con el señor Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vial.